Con más de 900.000 casos y un saldo de los fallecidos que superó 50.000, Estados Unidos sigue enfrentando la crisis peor de su historia. Una crisis sanitaria, económica y de empleo con más de 26 millones de personas que perdieron su trabajo en el último mes debido al brote de coronavirus. El país está viendo en algunos estados una reducción de los contagiados, mientras en otros el pico de los casos parece aún lejos. Sin embargo, algunos gobernadores decidieron ya volver parcialmente a la normalidad como en Georgia, donde a pesar de las críticas, el gobernador Brian Kemp, en la esperanza de empujar a la economía local, reabrió a muchos lugares como los salones de belleza y las boleras. Y en los próximos días podrían reabrir parcialmente los restaurantes y los cinemas, a pesar de que el estado tiene aún más de 20.000 casos. Para el final del mes, otros 14 estados podrían reabrir, a pesar de que los expertos afirman que sería demasiado temprano y peligroso. Obviamente la decisión final será de los gobernadores, mientras otros estados como Nueva York o el distrito de Columbia esperarán mucho más antes de intentar volver a la normalidad. Entretanto, mientras la OMS reveló que una inmunidad al virus no excluye la posibilidad de enfermarse otra vez, la administración estadounidense sigue trabajando para aumentar masivamente el número de las pruebas para el coronavirus. La única medida que afirman los expertos podría permitir de entender el verdadero tamaño del brote alrededor de la nación y cuánta gente, sobre todo asintomática, tiene el COVID-19. Por esa razón el viernes el Congreso y el presidente Trump firmaron un paquete de ayudas económicas de casi 500 mil millones de dólares para ayudar a las empresas, los hospitales y para tener más pruebas. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.